Hola que tal todos, yo soy Mariana y se ven bienvenidos a mi canal, en el video de hoy como les llego el titulo de este video estaré haciendo un cantando sin escucharme, ya que yo quería hacer este video desde hace mucho tiempo, pero hoy llego el dia, por fin, espero no quedarme loca, haré lo mejor que puedo, no soy cantante profesional, y apenas estoy empezando, no apenas, pero estoy empezando a cantar en público, así que espero que les guste, si les gusta, en serio, déjenme su manita arriba, para que me motive a hacer mas videos como estos, les cuento que la primera canción que voy a hacer es de Adiós Amor de Cristiano Dal, esta canción yo la canté hace años, en público, públicamente, la gente estaba con su celular, no mucha gente, de hecho mi madre, poquita gente lo estaba grabando, así que, en una escuela, públicamente, lo canté, hubo como 50 personas, estoy segura de que en este video, mas de 5 personas me van a ver, así que, si les gusta, en serio, dejen su manita arriba, para motivarme, y, no sé, comenten abajo, si los comentarios no están reflejidos, si les gusta como canto, si no les gusta, aunque si no les gusta, pues, no, no sé qué decirles, pero, les quiero agradecer mucho por todo su apoyo, que me han dado, en serio, muchas, muchas gracias, aquí tengo mi laptop, con los audífonos, y el micrófono, que no, no lo voy a aprender, porque si no iba a escuchar mi eco, pero, si lo haré, como si estuviera en el cuantito, así que, comencemos, ok, los audífonos son estos, listo, el micrófono, listo, miro tus ojos, si no eres, feliz, y tu mirada, no sabe, mentir, desde hace tiempo, continuar, así, si no me amas, es mejor, para ti, desde hace tiempo, ya no eres igual, no eres el mismo, y me tratas mal, ante mí, yo, te podría, jurar, cuánto te quise, y te quiero, todavía, adiós, amor, me voy, de ti, y esta vez, para siempre, me iré sin marcha atrás, porque sería cata, adiós, amor, yo fui, de ti, el amor, de tu vida, me lo hiciste creer, me lo hiciste creer, no me lo mando de perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste. El tiempo, ya nada, es igual, no eres el mismo, y me tratas mal, ante mí, ante mí, yo, te podría, jurar, cuánto te quise, y te quiero, todavía, todavía, adiós, amor, me voy, de ti, y esta vez, para siempre, me iré sin marcha atrás, porque sería pata, adiós, amor, adiós, amor, de ti, el amor, de tu vida, me lo hiciste creer, me lo hiciste creer, cómo andan de perderte, me resignaré a olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste. Ya acabé, con la primera canción, no sé, dígame que tal, tal, es parecido, sé que no soy la mejor, pero, me encanta, pero, en mi mente suenó, como sea, pues, bueno, vamos a ver otra, vamos a ver botellas, tras botellas, es una canción que me gusta mucho, ay, ¿qué pasó? Tras botellas, tomando, olvidarme de ella, de ella no hablo en todas mis... Me dices, wey, ya la tienes que superar, pero yo no puedo... Pa' ser sincero, yo ni quiero, me por su recuerdo me lo bebo, esta voz me sabe mejor. Ok, esa es la única parte que me sé. Esta canción, a ver, vamos a ver... Vamos a escuchar esta. Ok, voy a intentar hacerla de vestir a rabiosa. Tratar, eh, no me la sé. No te quiero, amarras. Oye. No, 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 no. Dice muchas canciones. Dice muchas palabras feas y no se que te deje. Dime como quieres de Ángel Aguilar Me amo Y Cristiano Aguilar Pero son cantantes No se si pueden oir Eso cuando te vi casar Es algo muy bonito que no sé explicar Ay, a ti me gustaste más Ay, qué linda, señorita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanzas pa' poderme conquistar No se coge muchisitas Como la de las que te dices Con la de las que siempre te he mirado hablar Te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Dime como quieres que te quiera Tu manera Tu manera No me la sé Vamos a hacer play day Es una canción en inglés Así que veremos cómo me sale Pero no sé, oigan No sé cómo me sale Ya estuvo que no me las oigan No encuentro canciones Así que voy a buscar Para no fastidiarlos Y No sé, es que hay muchas que me gustan Pero dicen palabras Que no sé si me dejen decirlas No sé, es que no sé Era mi hermana Pero pues bueno Voy a sacar un clip Y voy a tratar de buscar Más canciones Y en un minuto regreso con ustedes Y si no regreso Adiós Espero que les haya gustado mucho Yo soy Mariana Y no puedo hacer el siguiente video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video